Sigo probando Gentoo Linux y Alpine Linux en el portátil Hewlett Packard ProBook y esta vez voy a renderizar un video en MP4 para complacer al señor Álvaro Valdés a pesar de algunos comentarios en que critica mi estrategia de juegos tengo una edición de 5 minutos en Caddyn Live y voy a crear o a renderizar un video en MP4 adicional estoy grabando la pantalla con Simple Screen Recorder a 30 FPS y muestro el VTOP con la temperatura, el uso de la RAM y del procesador en la parte superior está Gentoo Linux y en la parte inferior está Alpine Linux o Alpine Linux ok, sincronizo el video desde que empieza el render propiamente el render del video en MP4 que está con la máxima calidad dejo el video sin cortes únicamente con música de fondo no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El primero en terminar el render es Alpine Linux y esto le ha tomado un tiempo de 30 minutos con 17 segundos. para Alpine Linux y estamos esperando que termine Yentu Linux. Alpine Linux y esto le ha tomado un poco de 30 minutos. Y esto le ha tomado un tiempo de 31 minutos con 50 segundos. Y esto le ha tomado un tiempo de 31 minutos con 50 segundos. Entreteniéndonos con 15 segundos con 52 segundos con 50 segundos. Entonces lo primero con 60 segundos menos Prince, je-lifer, ya, 50 minutos con 45 segundos". Vamos a partir de uma espera de 50 segundos con 50 segundos. Prueba de desempeño entre Gentoo Linux y Alpine Linux Y esta tabla comparativa es gracias a El Pulento en Chile, en el mejor país Ok, terminamos